en el lateral derecho, pero un equipo que pueda jugar con mayor seguridad es algo que tampoco ha entrado para el verde demasiado y esa será una de las grandes dudas para el partido de mañana. Si se le vuelve a dar la confianza a Coutinho, un hombre que acompañaría en un 4-3-3 a Lionel Messi y a Luis Suárez o si cambia el sistema táctico, también está la posibilidad de que juegue Malcom, pero suena más fuerte aquí en la sala de prensa que pueda jugar con cuatro mediocampistas, algo que además sería conservador, recordemos que un gol del visitante penaliza al FC Barcelona. Sí, totalmente Martín, estaremos al pendiente entonces de la posible no participación de Osmén de Belé, bien dices que lo de Coutinho también es un poco preocupante. Martín, muchísimas gracias, vemos el historial entre estos dos equipos, en los enfrentamientos que tienen hasta este momento, ya en siete enfrentamientos, tenemos cero victorias para el Olympique de Lyon, dos empates y cuatro victorias para el Barça. Y para analizarlo, Alex Pareja, bienvenido a SportsCenter y buen día, Alex. Quizá con cuatro mediocampistas el Barcelona, ¿qué te parecería esto después del 0-0 en la ida contra el Olympique? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estáis? Bueno, a mí me parecería bastante peligroso, bastante peligroso porque viendo las eliminatorias que hemos visto la semana pasada, cómo el Paris Saint-Germain se dejó remontar en su estadio, cómo el Real Madrid se dejó remontar en su estadio, salir a no perder, que es lo que haría Ernesto Valverde con cuatro centrocampistas, sería bastante peligroso porque cualquier empate a goles clasificaría al Olympique de Lyon. Y siempre además que el Barça ha salido con ese planteamiento de cuatro centrocampistas, ha habido problemas. Y me estoy remitiendo precisamente a la eliminatoria de cuartos de final del año pasado ante la Roma. Salió con esas dos líneas de cuatro y Messi-Suárez y ya sabemos cómo le fue. A ver, el problema que tiene el Barcelona, si no está Dembélé, es muy, muy, muy gordo, muy grande. Porque el Barcelona no es una organización de caridad y no se puede permitir el lujo de poner a Coutinho simplemente para ver si se recupera. Pero hay más variantes. Está la variante de jugar con Malcom, está incluso la variante de jugar con Sergio Roberto como falso extremo por derecha y poner ese medo de lateral. Hay mil opciones. ¿Tú qué harías, Alex? Es obvio que la opción óptima es la de Dembélé. ¿Dime? ¿Tú qué harías, Alex? ¿Yo qué haría? Yo sinceramente probaría con meter a Malcom por la derecha y hacer un sistema asimétrico, que es lo que ya probó Ernesto Valverde la semana pasada en el partido de liga ante el Rayo Vallecano. Jugar con tres centrocampistas igual, es decir, Busquets, Rakitic y Artur, Malcom por derecha, Messi moviéndose por detrás de Suárez y todo el carril izquierdo para Jordi Alba, que no es algo ni descabellado ni desconocido para el Barcelona. Yo abriría bien la banda derecha, porque está visto que el Barça, cuando abre bien ese costado, cuando Dembélé cae por ahí y se asocia además con Semedo, puede hacerlo bien, le das libertad a Messi y le das libertad a Jordi Alba para que te corra todo el carril, ayudado por un centrocampista de posición como es Artur. Alex, ¿cuántas posibilidades le das al Olympique de eliminar al Barça mañana? Yo le doy un 33, un 33%, porque es un empate a cero el de la ida muy peligroso, cualquier empate a goles clasifica al equipo francés y el Barça sigo sin verlo fino, sigo sin verlo capaz de ser autoritario, de dominar, más allá de algún chispazo que ha tenido en esta temporada y sobre todo en Champions, en partidos contra el Inter, contra el Tottenham, no le veo un equipo capaz de imponer condiciones. Y sobre todo eso, si entra Arturo Vidal y forma dos líneas de cuatro, yo me imagino un partido largo, el que plantearía Valverde, para no encajar goles y eso es jugar con fuego, eso es caminar sobre la tierra.